A ver a ver a ver Supongo que hasta hasta el final de eso Bueno, bueno Ahora lo que toca Una hierba que necesitas Ah, vale Desarrollo de supervivencia Nada, nada, pasando ¡Oh! Destruye aquí Mira ¡Uy! Cuidado El brazo rompido Están hablando de mí Sí Llevaré estas vendas a los demás Los orcos están erigiendo un monumento a Sauron Tenemos bastante polvo culminante para destruirlo Bien, lo cogeré y terminaré esto No, no lo harás sin mí Pensé que solo quería salvar a tu esposa Y yo también Ven, vámonos antes de que cambie mi idea El pobre Disculpa Su corazón está con nuestra gente Los esclavos que nos ayudaste a liberar Me hablaron del punto débil del monumento del Señor Oscuro Atacaremos ahí Debemos robarles un carro de grog a esos Uruks Nos será de gran utilidad con el polvo fulminante Venga, Firgon Rapidito ¿Pero qué pasa aquí? Ah, el ghoul este Se ha comido Podemos correr, por favor Cuidado Unicildings Ah, no Me lo he inventado Cuando cruces No quedará un Uruk con vida Te doy mi palabra No llego No llego Me quedan cuatro Lo único que ha hecho últimamente El carro Detonante de nuestra rebelión No veo Tengo una Pared delante Perdón A dormir Me falta uno Ah, míralo Está allí El tío Pues ahora vas a morir ¡Hala! Venga ¿Muchachos? Ah, vale Que vienen Que vienen por aquí Vale, perdón Perdón No estaba entendiendo nada Necesito recuperar Por favor Ir con Ve más rápido Hijo Es que eres un poco lento No se ve que tenga mucha prisa Tú por acabar Con Sauron ¿Qué dice? Ghouls Nos arrancarán La carne De los huesos Ahora Encima tengo que proteger Al tonto Este Mira Mira Menos mal que desertaste Porque es que eres malísimo En la batalla ¿Eh? Hostia Qué malo es Es malísimo Tío Es que yo flipo O sea Es que me tengo que ocupar de todo yo Madre mía Lo mucho que odio A quien Si Si Pero este tenía información ¿Está ahí arriba o qué? Ah Aquí Vamos a quitarmos a los del escudo Primero Solo me queda eso Vale Hola Toma Vamos Amigo Cuidado Cuidado A los ghouls Espérate Vamos a quitarnos A los ghouls De en medio Estupendo Ven aquí Bonito Ven Ven Vamos 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 Si Cómo Muevete No sé A qué estás esperando Ahí está Aquí Vamos Esa torre la tengo ¿No? Sí No todas ¿Qué quieres? ¿Que suba aquí o qué? ¿Qué quieres? ¿Que suba aquí o qué? Hombre Igual Me vendría bien Otra 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 Esto de flechas No tío Hostia Hostia El tema de escalada En este juego No No mola Ya voy Estoy aquí amigo Cuenta con mi espada Tranquilas bestias Os daré Entrañas de Uruk Hay que ir hasta allí ¿No? A reventar la A reventar la estatua De Sauron No, ¿qué dice? ¿Qué dice, mi niño? ¿Qué dice, mi niño? Ya Vamos Bueno, a ver si corre este hombre o qué Mis hombres protegerán el carro Despejemos la cumbre Para que puedan pasar Vale Oído cocina Prepárate El próximo puesto Es el más grande ¿Qué dice? Demasiado tranquilo Algo no va bien Me está entendiendo una trampa Te lo digo, eh No hay nadie No hay nadie Ay, que se come a mi amigo Que se comen a mi amigo Caracos Un enemigo sustituye a otro Ya voy, ya voy Ya voy Ahí está el monumento Un homenaje a la oscuridad Construido con nuestra sangre Me deleitaré con su destrucción Hay que matarlo Echa un vistazo Pronto caerá el monumento Ya Ya Allí montarás Nuestro éxito Pasó por tu capacidad Para evitar A los unos del puesto Solo en todas Podemos intentar destruir El monumento Voy para allá Diecisiete Diecisiete, tíos Hay que matar Diecisiete Diecisiete, tíos Ay Hermano Tenemos muchos Conchers T Recuerda mache otro Toc Y O Tar occupador Toc Toc Vamos Toma ya Vamos Hay que ayudar ¿No? Seguid avanzando Los Urux no os harán daño Seguid, seguid avanzando Vamos, vamos Alcanzan los dedos un poco a la cabeza Hermano Eh, no tengo Yo lo empujo, yo lo empujo Cubridme amigos Vamos, vamos Que queda gente aquí Vamos, ahí está el otro Claro, no me había dado cuenta yo que faltaba aquí Gente Vamos, vamos Yo lo que quiero es Ah, vale Tengo ya No se quema las manos Porque vamos Toma 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 A tomar por culo la estatua Venga Viene Toma Toma Y que ahora venga Sauron y me diga algo Digo Baja Los has condenado Mi pueblo piensa que acaba de reclamar su libertad Eso les has dicho Esperanza Les he dado lo que me han pedido Necesitan a su líder A su líder Que es un cagao Y no hace nada Lo tengo que hacer yo todo por él Anda, hombre Poca vergüenza Que poca vergüenza tiene Hirgon 150 avirios De puta madre ¿Esto qué? El Gorzaur ha caído Y los capitanes negros Han respondido a tu desafío Gritos no soy un rostro ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Mejoras Sí, pero no Atributos Tengo dinero para algo Pero no Mejor no Habilidades O esto o este Concentración 20 A lo mejor este Podemos Y habilidades Tengo dos Pero es que quiero Era este y este ¿No? No Pero necesito poder Vamos a hacer unas de poder Antes Vamos a hacer unas de poder Esta misma Necesito subir de nivel Los verdaderos monstruos Son la mano negra Y sus capitanes El día que regresen Esos hombres Perecerán Disfruto muchísimo Matando traidores Y cobardes Liberadme Sirvo al señor oscuro Y que tengo que matar a A A A este ¿Qué? Te entrenaré ¿Acabo de salvar la vida a los aros? Era una habilidad La que yo me iba a desbloquear Era una habilidad Que Mira pues Lo voy a matar y a tomar por culo Porque es mejor a la reventa de aquí Pero la habilidad que me tengo que desbloquear Es una que cuando te pegan No pierdes la raza Y eso me viene genial ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Vale Dos de puntería élfica montada en un monstruo O Salud al matar con un disparo en la cabeza No hemos subido, ¿no? De nivel Unos armas erronas Con lo cual Y tú tú te me ha faltado Cincuenta y cinco Necesitamos Vamos aquí Vamos aquí Te dije que podía rastrearlas Ahora mátalas No, acabo de perder La racha por un gulti La carne de montaranta es tan rica y nutritiva como la de cualquier bestia Retirada Me he pagado Me las pagarás, lo juro Que no Que no huyes tú de mí Huyo Sí, sí, pero una mierda para ti Huyo todo lo que quiera Pero no te vas a pirar Dame el power He subido Nada, ¿no? Cuarenta me quedan Cuarenta me quedan Vamos a por este Que quiero subir de nivel Antes de Seguir con las misiones principales Porque lo necesito Quiero desbloquearme Las habilidades esas Que nos van a venir bien Para cuando nos tengamos que pegar con algo tocho Si matas a los Uruks Antes de que puedan pedir refuerzos Solo podrán contar con el cabello Venga Mierda 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 No Eh, perdón Eh, le he dado un to la cabeza, ¿sabes? Quizá coño Escucho que esto me hace, hay que, hay que atascar Le dan toda la cabeza y aún así ha pasado de mi cara Si matas a los Uruks antes de que puedan pedir refuerzos, solo podrán contar con el cabrillo Perdona Perdona Madre mía, loco Lo tengo Que no Uy, que pesado, coño Que no, que no, que no, que no No, no, no No me gane, cobo No me gane, cobo Que sí, que sí, que vale, pero venga, coño Que estoy perdiendo aquí tiempo, joder Mátalo ya, de una puta vez, hombre Vulnerable y miedo a quemarse Y, y de la otra Vale Oye Hasta ahora has logrado escabullirte Pero ahora la muerte te persigue Vamos a por culo La verdad que la muerte es brutal, eh Otro caudillo muerto Estupendo ¿Cómo vamos de poder? ¿Cómo vamos de poder? Ya hemos subido Perfecto Tengo un punto de habilidad Ojo, eh No Era este Y había otro, tío Eran dos Los que me quería Era, uno era este Y el otro era algo de No me acuerdo No me acuerdo, tío ¿Puede ser que fuera una de aquí? Bueno No me acuerdo, tío Pero bueno Vamos a Desbloquear este No tengo Ah Puede que fuera uno de Ah, no, no No me acuerdo No sé Puede que sea uno de los de Misiones Vamos a ver Vamos a ver Que runas tengo Fuera 36% de concentración Al matar con el árbol En sigilo No Era esta, ¿no? 32 probabilidad de recuperar 4 de puntería élfica Cada No, este fuera 10 de salud Mataron disparo en la cabeza Con un 33% Mira, aquí no tengo nada Los golpes críticos con la espada Inflamen a los enemigos Daño extra a los capitanes Y última oportunidad Pasando De esto no tengo nada más Y de la daga No puedo borrar ninguna Fuera Tengo 500 200 Se va a quedar así Vale Vamos a la misión Ok ¿Puedo ir ya? Pero eso ya me lo he gastado, ¿no? Ah, no Me la acaban de dar Estupendo El gorzaur Ha caído Y los capitanes negros Han respondido A tu desafío Vamos a pegarnos Con los capitanes negros Yo soy la aparición Yo soy la aparición Al amanecer Estaréis todos muertos Yo me ocupo Del ejército De los Manos negra Y de todo De todo Me ocupo yo Es la hora Es la hora Es la hora Adiós, amigo Goodbye Desertor Desertor Ahí está Ahí está Ahí está el hijo de puta Con ese mazo Me reventó la espalda Y los caudillos locales No hicieron nada Para impedir Este sacrilegio Radbach, amigo Todos murieron en la batalla Mi señor Todos salvo yo Del caudillo Radbach Por fortuna Sigues vivo Que te iban a reventar Quiero la cabeza De esa aparición Consíguela Tú mismo Aquí estoy Pa' servirte Ese soy yo ¿Dónde estaba tu coraje? Cuando desangramos a tu mujer Y destripamos a tu hijo Que hijo de puta No, si antes te mato yo a ti Aún no es la hora ¡Basta! 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 Retrocede y aprende ¡Vamos el hombre! ¡Basta! 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 Y pinta que a este solo lo voy a poder rematar así, ¿verdad? ¿Con flechas también? ¡Ah, mira! ¡Así! ¡Así! ¡Woo! Joder, puta. No era lo que yo quería. Un besito flechas. ¡Ah, no! ¡Tengo flechas! ¡Perdona! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Por la espalda! ¡Ah! ¡Ah! Joder Necesito Dame, dame de esto No 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 me jodas, tío Venga, hombre Venga, hombre Si se lo he ido a por una puta planta, tío Buah, chaval Sí, cómeme los huevos, anda No lo sé No lo sé, Saúl Tranquilito, eh Qué cabrón, tío Es que eso me revienta No me revienta No me revienta Este has alzado de la tumba Pero vas a conmigo La muerte Tornó No me revienta No me revienta Ya basta Vuelve a la tumba, aparición Te enseñaré Objetivo adicional Tenemos, eh No lo estoy haciendo No, es que vas a agarrar ¿Tú estás tonto o qué? ¿Vuelve a la tumba, aparición? Que ni siquiera me deja cargar La habilidad de... ¿Quién es? No... ¿Dónde está cuando? No quiero saltarte, tío Que lo quiero es pegarte, tío No tengo flechas Venga, venga, ya me queda menos Hijo de puta ¡Muere, cabrón! Esto por mi mujer Y por mi hijo Hola, Grogi Por Gontor Por Frodo Que todavía no había nacido seguramente ¿Qué? Te jodes La próxima vez lo matas tú Con toda mi familia Delante de mis ojos ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Hablas con los hijos? ¿O solo con los padres? ¿Señora quién es? ¿Quién eres? Música de romance ¿Quién es tu madre? ¿Yo la conozco la madre? ¿Quién es tu madre? ¿Quién es tu madre? ¿Debiste quedarte donde estabas? Aquí no hay nada más que muerte La dama Marwen, reina de las costas Desea verte Tuvo visiones de tu infortunio ¿Una reina que tiene visiones? Visiones del regreso del gran Celebrimbor Desea hacerlo y no perderte ¿Y cuál es su oferta? ¿Habrá que seguir La mujer misteriosa? ¡Yo te acompaño! Escortarme ella a mí Dice Y claro La tía Se cree aquí ¿Estamos tontos o qué? ¿Dónde está el hijo de puta este? ¿Dónde está el cadáver? ¿No está el cadáver? ¿No está el cadáver del perro este? Pues nada, tío A tu rollo A ver ¿Qué tenemos? Mejoras No tener un punto de habilidad Atributos Podemos ¿Y por qué está valer? Anda Hijo de puta Aumentar la salud Podemos No me interesa ahora mismo Gastarme 640 Prefiero tener 870 Y añadir este ¿No? ¿Y estos qué son? ¿Y estos qué son? Que la banda sonora se parece a la de la serie de Amazon Me he fijado La verdad es que yo la intro de... Yo no sé tú Pero la intro de los anillos de poder me la salto Porque es larguísima ¡Es larguísima! Un minuto y pico de... De... ¿Sabes? Si me dices que cada... Intro es distinta Pero es que es la misma Además los circulitos Esa de mierda No sé No sé qué hace con esto 800 Aumentamos concentración Aumentamos vida Nos aguantamos Yo creo que nos vamos a aguantar No tengo puntos de habilidad Me ponía cero puntos de habilidad Y acabo de desbloquear esto sin querer Genial Bueno, ese ni tan mal De 8 a 5 Está bien Lo de la racha Vale Venga Te lo compro Pero... Hola Todo el mundo lo ha visto Que ponía cero puntos de habilidad Y esto... Lo voy a dejar así Necesito Miriams ¿Dónde estoy? Pues voy a hacer este Yo creo que ya... Eh... Podría... Podría hacer... Eh... Ir a saco Por la misión principal Pero... Creo que cuanto más mierda Nos pongamos Más fácil Nos va a resultar Más rápido Atraen a Tauron Mientras investigan Tu posición No need to ¿Qué pasa? Es que no llega, tío Es que no llega Ahora, ahora ¿No puedo? Ah, perdón Claro, pero es atraer Estaba pulsando el que no era, tío Estaba pulsando el que no era ¿Por qué se va? Adiós Son traicioneros Eso es porque les da miedo la noche ¿No hay nadie más aquí arriba? No Dale una oportunidad clara de tiro Tan solo necesito una Lo que necesitas es un tiro No funciona mi teoría, tío No funciona mi teoría, tío ¿Qué ha sido eso? ¿Cuántos son cinco? En este van a ser tres Ya, ya, pero desde la cornisa también los puedo Y así evito Evito que me detecten No, yo estaba custodiando esclavos en la excavación ¿Habéis encontrado algo de valor? Recogimos un par de reliquias Podríamos haber cogido más Porque si no me las juego Aquí no me ven, ¿no? Aquí no me ven, ¿no? ¡Ay, me ha visto! ¡Por la espalda! ¡Por la espalda! ¡Hijo de puta! ¿Dónde está? ¡Vaya, me ha visto el río! ¡Adiós! Me voy a esconder un momentito Vamos a jugar al pilla pilla ¡Ay, ay, ay! ¡Uf! ¡Adiós! ¡Muy lo mal! ¡Adiós! 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 Tiene que quedar por culo, tío Me cago en Dios Una tontería Es que me está viendo, tío ¿Misión cumplida? No vale, lo voy a matar luego Lo que pasa es que no me han dado más puntos Porque han descubierto Ah, no De misión cumplida, nada Ah, sí No, no quiero hacer esta misión Hermano Hermano, no quería hacer esta misión Uh, mira Estoy aquí Venga, da la alarma Hola Mira, la alarma la tienes ahí Si quieres te rompo yo la cuerda Eso, eso es lo que yo quiero Ah, tengo que matar 35 Urux Lo que pasa es que no se la hiciera Ya no quiero hacer esto Ah, sí Ja, sí Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ahora es a 5 O sea que guay Que pereza ya esto Rece No tengo flechas Fue la puta No, coño, que te quedas atascado, verdad Bueno, aguanto orgo hay aquí, tío Hermano Ahí están las flechas, aquí Imposible que me estéis viendo No me jodas 35 es una pasada, tío 35 es una pasada Y me voy a guardar la habilidad Para cuando venga el tocho No me jodas No me jodas Tío, que no me da La vida No No, tío Con eso me recupero, ¿no? Con esto me tengo que recuperar por los cojones Bueno, ¿qué pasa? No, 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 no Venga, me quedan cinco Los de los escuditos, tío Buah, chaval Hombre, ya apareció, menos mal Dice, vulnerable a remate y dañado por la tarea de distancia Estupendo Venga, voy para abajo Retirada, dices Estás tú Estás tú que vas a huir Estás tú que vas a huir Vamos Hermano Es la vida Cario, caudillo Y aquellos se piran, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Se piran, se piran ¿Este qué es? Derrota a Amo Vamos, vamos Vamos a por ese, ¿no? Está pirado Ya no sé dónde está Que espere de qué Que espere de qué, mi niño Pues hasta aquí Vámonos a... Mira, vámonos aquí Ya guardamos ahí Y ya El próximo día Misión principal ¿Te parece? ¿O no te parece? También me parece Perfecto Así que nada, amiguitos y amiguitas Gracias por estar aquí un ratito Nos vemos Espero Esta tarde Adiós Hasta mañana Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! Si no te parece! Olgo Nos vemos OK No Oslo Y ka